Grupo de Oro Presenta Que en los diálogos de Platón se dice Que éramos como un ente unido Y que los dioses se enojaron por tanta fuerza que teníamos Y lo destruyeron Y entonces venimos a este mundo a encontrar a esa pareja ideal Como anillo al dedo, dijo Es una obra que te dice cómo buscar una historia que nos quede a la medida Una manera de entender que no se vive para llenar las expectativas ajenas Y no, ay que bien lo hice, que seguí todas las normas sociales Y no, porque de veras, nada más tenemos una vida Entonces tenemos que quitarnos todos esos rollos psicológicos Y ser felices, verdaderamente felices Narrados de manera divertida La escritora nos lleva por 37 capítulos Que van desde la búsqueda de cuento de hadas El reloj biológico Los pretendientes vienen en promoción S.O.S. Mentiras Cuernos El príncipe gris disfrazado de azul Hasta las quedadas Pasando por temas de fondo como la violencia entre parejas Así como la adopción o el acoso sexual Donde ponen el amor como la base Para llegar a una felicidad plena Con toda la gama de posibilidades que ofrece la vida misma Y eso quiero, como que la gente se divierta Que la gente se identifique Que lo gocen Y que les quede como anillo al dedo Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Sara Galeote Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias.